Compañeros, gracias por el cambio en el estudio. En esta oportunidad estaremos platicando respecto a lo que hay llamada la atención en la zona 9, donde varios guatemaltecos se han presentado a las oficinas centrales del IRTRA para hacer las reservaciones para lo que sería el descanso de la Semana Santa 2017. Nos encontramos con Andrea Cruz, que es de gerente de mercadeo y relaciones públicas. Andrea nos puede comentar cómo se está manejando esta dinámica y llama la atención que varias personas vienen a muy tempranas, incluso madrugando. Claro que sí, buenos días, mucho gusto. Como todos los años en el IRTRA, el primer día hábil del año es que nosotros empezamos a realizar las reservaciones para Semana Santa. Todos los años se ha hecho así. Este año en particular la gente se preparó más. El año pasado recibimos a la primera persona, nos informaron que estaba desde las 4 de la mañana haciendo cola y este año fue un poco más sorprendente que nos informaron que desde las 8 de la noche del día primero de enero estaban haciendo cola para que nosotros pudiéramos atenderles para hacer su reserva para la Semana Santa. Andrea, ¿cuál es el trámite que las personas realizan para hacer la reservación? Eso se lo puede indicar aquí mi compañero Lester, que es el jefe de reservación. Lester, ¿cuál es el trámite que las personas realizan? Sí, pues en realidad es Semana Santa, básicamente el primer día hábil de enero nos concentramos en Semana Santa, pues tienen que traer su carnet vigente, es lo esencial y pueden elegir en lo que son las habitaciones de San Martín, Santa Cruz, Palajunogui, Ranchería y tenemos un mínimo de tres noches, ¿verdad? Entonces el único requisito que nosotros pedimos es tener el carnet vigente y que traigan la boleta llena que nosotros siempre pedimos. Con el tema del carnet vigente, ¿este tema cómo se aborda para aquel trabajador que a veces dice, bueno, es que lo tengo vencido o no sé si lo tengo vencido o cómo hago para la renovación? En este caso, pues se tienen que abocar a su empresa, ¿verdad? Tenemos todavía un lapso de cuatro meses donde la empresa puede realizar lo que es la renovación del carnet. Es un trámite muy rápido, es de una semana, entonces se le indica al momento de hacer la reservación para que ya esté todo listo en Semana Santa. Andrea, ¿puede comentar en el tema de cuántas personas visitaron las instalaciones de Irta el año pasado donde la naturaleza tenemos? Claro que sí, con mucho gusto. En el área de Retaluleu tuvimos en los parques, ¿verdad? Un total de visita de 111.318 personas durante la semana de Semana Santa y en el área central tuvimos un total de 128.481 personas que visitaron nuestros parques. El hotel, pues lo tuvimos lleno, ¿verdad? Durante la semana recibimos, tuvimos un promedio de 4.053 personas, ya que muchas personas, pues, acostumbran a quedarse toda la Semana Santa. Muchas personas dos, tres días, cuatro, ¿verdad? Entonces eso, pues, nos da un poco de holgura en cuanto a las personas que nosotros atendemos en los hostales. En el tema de las nuevas atracciones en Retaluleu, ¿qué es lo que estará recibiendo el guatemalteco para ese 2017? Claro que sí, este año, pues, prepárense, tenemos, vamos a inaugurar, primero de ellos, este año, el Parque de Aventuras Shehuyup. Este es un parque, pues, totalmente nuevo, ¿verdad? Tenemos área recreacional y área también hotelera. Vamos a tener casas en árbol, vamos a tener cinco diferentes tipos de cabaña. Va a ser una aventura, pues, totalmente distinta para los guatemaltecos. Vamos a tener también tiendas de acampar. En el área recreativa vamos a tener muchos juegos novedosos. No vamos a tener ningún juego mecánico, ¿verdad? Esto es más, pues, más aventurero, más chicos que les gusta también para los chiquitos que puedan interactuar con animales. Vamos a tener shows típicos, vamos a tener canopy, rappel, todo lo que la gente busque que le guste un poquito más extremo. Por último, Leste, nos fue comentar. Algunas personas allá atrás hacían mención de que, ¿por qué en Moroban? La paciencia para ellos de que, pues, el trámite lleva un cierto tiempo, un cierto trámite. Sí, pues, en este caso, el área de eventos y reservaciones se unifica, ¿verdad?, para que todos atendamos a las personas. Son de 250 a 300 números que repartimos el día de hoy. Y, pues, hoy se acaban todas las reservaciones para el lapso de tiempo de Semana Santa. Y, pues, sí, paciencia. El trámite dura de tres a cinco minutos. Depende si la persona ya está lista o ya tiene fechas definidas, ¿verdad? Entonces, sí, tenemos que tener un poco de paciencia para que podamos atender a todos. En el caso de aquellas personas que, como tú decías, hoy se terminan las reservaciones de Semana Santa, pero aquellas personas que quieran ir después, ¿pueden hacerlo? ¿Cómo sería este asunto? En este caso, pues, tenemos que ver las fechas que quedaron disponibles. El día de hoy es el día donde más se reserva Semana Santa, donde se termina, como te comentaba. Entonces, tenemos que ver las fechas disponibles, ¿verdad? Entonces, si las demás personas vienen en fechas posteriores, tenemos que ver qué es lo que hay disponible para poderles ofrecer. Algo de los carnets. El día de hoy pueden hacer su reserva. Si el carnet estuviera vencido, no hay ningún problema, ya que tenemos, pues, bastante tiempo para poder renovarlo, ¿verdad?, con la empresa. Podemos hacer la reserva y, posteriormente, ellos van a su empresa, se dirigen al Departamento de Recursos Humanos, que es quien ve con nosotros los trámites, y todavía, pues, ya que quedan tres, cuatro meses, todavía nos da tiempo para nosotros renovarlo y que, al momento de ellos llegar al hotel, presente su carnet y el carnet ya esté vigente, para que no tenga ningún inconveniente. Bueno, compañeros, esta será la información respecto a estas reservaciones que se hacen en el primer día hábil para poder disfrutar con la familia en las instalaciones del IRTRA 2017. Es la información, compañeros. Regreso con ustedes al Estudio Central.